Profe, ¿me escucha? A usted yo no le escucho. Ahora sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí me escucho. Ya. Vamos a comenzar de inmediato porque Alex ya avisó que no se podía conectar por problemas familiares. Así que vamos de inmediato con nuestra clase que dio a tratar sobre cómo pintar rostros y retratos. Por si aún no tienes algún conocimiento. Ok. ¿Es necesario que el rostro sea un rostro totalmente perfecto? O puede ser un rostro mal dibujado. Lo importante es que al aplicar el color y las técnicas de pintura... ¿Voy a hacer un rostro? Voy a hacer otro estudio, pero también un tiempo. Voy a revisar un grado de café. Esto siempre era muy pequeño, pero sí. Voy a hacer un poco más grande. ¿Se escucha bien, ¿cierto? Se le escucha más o menos como que medio entrecortado. Ahora sí, voy a ver un poco más. Ahora sí, voy a ver un poco más. Gracias. ¿Qué es? Esto a partir de... Gracias. El profe creo que no se le escucha. Ah, sí. ¿El programa? ¿No hay problema? ¿Cómo? ¿El programa vieron? ¿No hay problema? De que esté mostrando otra ventana. No, está bien. Se ve bien. Ya. Ya. Como te iba diciendo, primero vamos a dibujar el rostro. Yo voy a hacer un rostro. Hacemos la capa de boceto, que es esta. Las pupilas, los ojos, pupilas. Puede tener cualquier expresión facial. Es importante. Gracias. 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 La aplicación del color y de la pintura. ¿No? Voy a tener un rostro un poco más sombrante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, entonces la capa es la que yo bocequé, la apago y creo de inmediato una nueva capa para pintar. En esta capa voy a buscar el color más apropiado para la piel. Que según el origen étnico de nuestro personaje, primero vamos a empezar con la pluma para hacer color bien sobio. Varía según el origen étnico. ¿Qué quiere decir esto? Las etnias son las que se conocen como las razas, pero en realidad no son razas, son etnias. Y si tú eres una persona de origen europeo o más europeo, tienes un tono de piel más claro, con color un poco más oscuro si es relativo. O si eres de origen africano o si eres de origen africano, tienes otro tono un poco más oscuro. Y ahora voy a pintar con el color intermedio para hacer el color de la piel de mi personaje. Entonces, procedo a pintar. Es un pincel grande, pero bien rápido. Y lo bueno siempre es que podemos ir tratando y corrigiendo con otros colores que es una ventaja que nos permite Para pintar está en otra capa que no es la de delineado, ¿verdad? Sí, exactamente. Las líneas están como capas de referencia. Nos va a servir para ir viendo. Voy a bajar la opacidad para que sea un poco más eficiente. Pero el color está en otra capa. Esto para que no... A ver... Esto para que al final nos quede solamente la pintura del rostro. Como una pintura, un retrato real. Entonces, vamos a buscar las sombras. Recuerda que hay que aplicar sombras. Y lo vamos a hacer extrayendo el color que utilizamos. Moviéndonos un poco más hacia el negro dentro del cuadrado. Para que quede un poquito más oscuro. ¿Ah? Para que quede un poquito más oscuro. Claro. Pero... Yo creo que hay que ir a un tono más oscuro todavía. Ahí podría ser. O por ahí. Yo creo que por ahí. Para empezar está bien. Por ahí. Y acercarlo también en el círculo un poco más hacia el rojo. Para que quede tan plástico. Y ahora sí, procedo a pintar las sombras de mi personaje. La nariz y esto siempre va a conectar una sombra. Y como podemos ver, esto lo vamos a hacer de forma súper rápida. Sin poner o exagerar tanto en los detalles. Porque todo eso lo vamos a corregir al final. Primero es ver nuestra o visualizar este rostro con su forma tridimensional. La que podemos... La que podemos hacer mejor dibujando desde el rostro o alejando la imagen. En el cuello o en la cabeza siempre va a generar una sombra sobre el cuello. Pero es algo inevitable o infaltable. Que siempre está en cada rato. La sombra siempre apuntando hacia un mismo ver. Ya que la fuente de luz provendría desde el rato. ¿Las sombras se supone que cambian de aspecto según la fuente de luz? Sí. Según la luz puede tener distintos colores. Y proyectar sombras también de distintos colores. Ya. También hay tonos de luz dentro de la misma sombra. Que eso no lo vamos a ver. También lo vamos a ver en esta clase. Y corregimos, ¿cierto? De repente, si encontramos que esta línea nos quedó amada. La corregimos hasta dar con el resultado que nosotros queremos que nos vean. Las cejas, o sea, las cejas siempre tienen una protuberancia hacia adelante. En algunas personas más fuertes, en otras menos marcadas. Pero siempre necesitan una sombra por sueta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Profe, no se le escucha lo que está hablando Los labios Vamos a extraer Vamos a extraer un poco el color de la piel Y sin irnos hacia Sin ponerlo más oscuro Nos vamos a mover hacia el rojo Con un saco de un color A ver, creo que está más Estoy demasiado oscuro Vamos a buscar el color Más apropiado para los labios Creo que por ahí sí Por ahí Gracias por ver el video Vamos a mover ¿De nuevo no se le escucha? Ahora de pintar un rostro o paisaje o hacer cualquier tipo de pintura, antes de colocar detalles o poner el énfasis en esa parte, lo más importante primero es la selección de colores, es utilizar los colores que son más idóneos para nuestro dibujo. Su dibujo es cuando tiene que poner énfasis en los tipos, en encontrar los colores correctos. ¿La boca? ¿O es muy rosado? ¿Alanza? Yo diría que está bien. ¿Qué? ¿Los detalles? ¿Los detalles? ¿Los detalles? ¿Los detalles? ¿Los detalles? ¿Los detalles? ¿Esto ya nos va a permitir que nuestro personaje no se vea con un tono tan fuerte, cierto? De sombranidad. Estamos consiguiendo encontrar un tono medio. Lo mismo en el caso de la nariz, pero la nariz hay que aplicarle una tona intermedio más en la nariz. No sé si se entiende o estoy complicando mucho. Sí, sí, se le entiende, pero se le escucha el audio medio entrecortado. Ya. Espérame, ¿una pequeña luz? ¿También agregamos una pequeña luz? Una sombra acá abajo. Esta sombra es fuerte, tiene que cortar una sola vez. Corregimos, traemos el color. Lo mismo por acá. Las orejas. Entonces, apagamos la capa de línea y ya se comienza a ver nuestro personaje. Dijo que iba a ser solamente pintado, las líneas después van a desaparecer. Sí, exactamente. Pues tú te vas a dar cuenta que mientras vayamos agregando colores, nuestro relato va a comenzar a tomar forma. Gracias. 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 ¿Usted está hablando? Sí. Disculpa. Ya. Es que no se... Sí. Ya. Es que estaba en el mercado de niñas todavía. ¿Y si? ¿Me escuchas bien si esto habla? Sí, ahora sí. Bien. Entonces... Ahí... Tenemos sombra en la parte baja de la boca. Y también acá... Un poco de sombra. Vamos a ver acá en los labios. Y siempre en la boca nacen algunas arrugas. Pequeñas arrugas que suelen tener los labios. Que... Principalmente... La mayor parte de las veces... Con las sombras apuntan a la parte interior. De la boca. Y ya comienza a tomar forma... Ya comienza a tomar forma nuestro personaje. La siguiente parte es que son los labios. Las luces. Así como tuvimos un lado con sombras. Vamos a tener un lado con un tono más claro. El cual vamos a pintar a continuación. Vamos puliendo. Al igual que el lado sombreado. Hay un lado iluminado. En la misma nariz. Tiene una cara iluminada. Así como tenía una cara sombra. Algo de luz por aquí. Un poco de sombra por ahí. En los labios. En la parte de arriba de los labios. Tiene... A ver... También unas líneas. Los labios. Ya. Última. No. 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 Gracias. 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 Ya que los labios, por lo general, siempre están húmedos, necesitan, o sea, reflejan con mayor fuerza la luz. Y para eso, vamos a colocar otro segundo nivel de brillo, el cual lo hacemos con color blanco. Y esto nos da la sensación de que... Dos que tienen una sola sola, y la de abajo es una sola. Y cambiamos con tono mucho más claro para los brillos. Que siempre van a dejar en claro que los labios son brillantes porque están húmedos. ¿Estamos bien hasta aquí o está complicado? Hay cosas en las que a lo mejor me he acelerado mucho y no puedo... No, sí se lo entiendo. Ya está. Entonces, también vamos a hacer un nivel de somber, ya que tendría siendo la última, yo creo. Y definitiva. Para la parte, la zona de la mitad de la obra. Entonces, ya comienza a tomar más forma nuestro personaje. Yo creo que los claves principales... Ya estarían más o menos listos. Vamos a colocar en la veja, todavía no nos faltan algunas zonas por iluminar. Lo apagamos y ya se comienza a ver de mejor manera. Entonces, a continuación, vamos a agregar un nuevo... A ver... ... 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 ¿Alguien? Gracias. Gracias. Profesor, le dejo de escuchar. Ya podemos apreciar que nuestro personaje está tomando forma y en lo que es estrictamente piel, vamos a colocar el último vídeo de brillo, el cual servirá para destacar ciertas... ...partes que suelen siempre ser las más brillantes en el rostro. Pero un poco, pero un poco... Muchas veces es mejor... Gracias. 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 Al sacar la foto que puso, ¿cómo se hace? Se elimina la capa no más. Yo creí una nueva capa. Ahí está. La creí. Y encima puse los colores. Extraje los colores. Ahí está el pelo. Los rosas. Las hojas. y sus diversos tonos. Extraemos los colores, esto también lo puedes hacer con un paisaje. Extraes los colores y después te pones a pintar encima y vamos pintando. Entonces pintas, con el tono de luz, y esto te va a servir como ejercicio para que tú comiences a comprender cómo funcionan los colores dentro de una imagen. Yo creo que el rostro es muy difícil para empezar, pero con un paisaje puede resultar más fácil. Extraes los colores y después los aplicas encima, pero ese ejercicio lo vamos a dejar para una próxima clase. Entonces seguimos con nuestro personaje adelante. Bien. Bien. Aquí estamos demasiado más atrás, que a lo mejor no deberían estar. Tampoco. Lo comento es que ya tiene relativamente forma. Esta sonda debería haber sido más La segunda sonda debería haber sido más y yo creo que estaba de más va a ser un poco ahí, pero yo creo que ahí y aún una vez que esto está listo o relativamente listo entonces si a ti no te deja conforme y crees que lo voy a mejorar aún más siempre puedes seguir colocándole más de sombra yo por ejemplo voy a colocarle un tubo más no me dejó conforme esto que está acá en las orejas y voy a colocarle un nivel más de sombra solo porque este elemento que es la oreja está en un lugar muy sombro, muy oscuro o sea, está recibiendo toda la sombra que proyecta en la cabeza del personal y por ahí está alguna línea por aquí una sombra que divida claramente el rostro lo que separe claramente del rostro del cuello y ahí yo creo que ya estamos y vamos a pasar a la siguiente fase que es la fase de como esto un rostro nunca se va a ver así en la vida real para eso vamos a ir a la herramienta llamada borroso vamos a ajustar el tamaño a las necesidades que nosotros tenemos y vamos a comenzar a mezclar ¿cierto? los colores vamos a fusionarlos para que estas sombras se vean más naturales en algunos casos como por ejemplo en la frente donde nuestra es una masa relativamente lisa a exceptuar por las arrugas se mezcla con un pincel grande que nos permita la sensación verla o ver nuestra nuestra imagen con la sensación de que es uniforme la superficie y para rasgos más más específicos más pequeños utilizamos un pincel más grande de la herramienta llamada borroso y por ejemplo ahí la herramienta river 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 de la Entonces alejamos y vemos como nuestro personaje empieza a tomar una forma más consecuente por lo que es la piel humana. Ya nos parece un montón de líneas. El primero es recargar que así como el primer paso era escoger bien los colores, también el primer paso es hacer los detalles que corresponden a la piel. Porque en una fase posterior vamos a ver los detalles que hay con respecto al cabello, que está en la cabeza, en las cejas o en los ojos, con las pestañas, pupilas, que son otros detalles que vamos a agregar en otra etapa. O sea que hoy era solamente piel. No, no, si igual lo vamos a hacer. Vamos a intentar alcanzar a hacerlo dentro de la misma clase. Aquí por ejemplo un borroso más pequeño, un pincel borroso pequeño. Aquí lo vamos a hacer un poco más grande porque ya es una zona donde no está esa curva tan fuerte de la orilla de la nariz. Volvemos a reducir el tamaño. Lo empleamos. Por acá. También hay partes donde este choque de colores debe ser relativamente fuerte. Las líneas no deben de difuminarse tanto. Entonces por ahí me quedo un poco más. En esta parte, en esta, de ir mezclando. Ahí sí. Ahí corregimos. También acá un pincel grande para la mejilla. Esta herramienta borroso es muy práctica. Sobre todo con el tema de ser piel y cosas que están poco definidas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues aquí estos partes pequeñas. El nariz, André. aqu sincerely… Arran. Gracias. 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 Como mira, se dice. Aquí, por ejemplo, en la parte donde termina la nariz, es relativamente una buena... ahí. Una buena medida. que nuestro color no termine tan difuminado, porque esta parte de acá, nos demuestra que hay un corte fuerte y sacaba la nariz, y en un nivel más abajo está el resto de la calle. Entonces así, seguimos con esto, y nuestro rostro de a poco va tomando cada vez más realismo. Gracias. 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 ¿Puedes empezar experimentando con hacer un autorretrato, sacarte una foto y dibujarte a ti mismo? No sé si te gusta la idea. Sí. Sí. Yo creo que voy a experimentar así. Pues algo. Yo creo que es mejor empezar haciendo la cara de lo mismo porque así la demás gente no se ofende. Ah. Ah. Bien. Bien. Sí. Sí. O puede ser alguna, algún familiar o alguna mascota igual. O sea, igual no es un rostro pero también vamos a ver la técnica de cómo pintar cabello así que si tienes un perro o un gato o algo que quieras. Ay. Sí. Me gustaría dibujar a mi gatito. Si quieres dejar inmortalizado con tu arte lo puedes hacer. Jeje. Y aquí por ejemplo me está faltando un pincel grandote para que esto de aquí se vea más difuso. Ahí. 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 Y ahí. También ahí. Por ahí sí vamos tomando forma. bien. Entonces uno más pequeño pero en la parte de abajo. Y así se puede llegar a dibujar un cuerpo humano completo haciéndole la sombra y las luces en sus distintas partes específicas. ¿Y eso no está? No, sí. No, sí. No, es que no, no. No, sí. 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 ¿Todavía no se le escucha bien? ¿Ahora no se escucha bien? No, de nuevo. No se le escucha. No le entendí lo que dijo. No le entiendo nada. No le entiendo nada. No le entiendo nada. No le entiendo nada. ¿Sí, Asa? Ahora sí, ya le escucho. Ah, ya, bien. Ahora sí, se mejoró, se arregló. Sí, ahora sí. Bueno, yo creo que esta clase no la vamos a alcanzar a terminar con todos sus detalles, pero dejemos listo la parte de la piel. Para que después, en la siguiente clase, veamos la parte del... Espera, con la pluma, ¿cierto? Puedo ir arreglando. Y vuelvo al borroso. En la siguiente clase, yo creo que vamos a tener que dejarle otros detalles, pero igual le vamos a agregar algo antes de que cerremos. Gracias. 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 Esto se cuenta con cómo sabe el resto de la imagen. Por ejemplo, hay unas partes en la orilla donde se debería empezar a difumir más fuerte. Ahí si. Ahí conseguimos que se vea unificado, pegado al rostro, y no parezca uno... No aparezcan los volarios que están en otra dimensión, en otra área. Están como demasiado carinosos. Pasamos a la siguiente etapa, que es donde vamos a dejarnos conectar el lápiz. Bien, de acuerdo, vamos a dejar listo todo, para comenzar a agregar los siguientes detalles del rostro, como lo son los ojos y el cabello, y vamos a hacer un tono de ojo muy claro para que aprendamos a dibujar las partes interiores del ojo. Ya que al hacer un color café, siempre se van a agregar esos detalles. Siempre deben tener, más o menos, las pupilas de la misma apertura, un mismo tamaño. Y el ojo tiende a tener una pequeña línea más oscura en el borde. Una línea que es un verde relativamente oscura. A ver, puedo hacer ahí. Yo creo que sí. Lazy. Lazy junta y pega con la imagen. Y siempre su reflejo o efecto de luz. Lazy junta y pega con la imagen. Y el color café para el cabello. Lo vamos a hacer de color café. Lazy. En la imagen, lo que parece es donde vamos a empezar a agregar. Nuevas que tiene. Ahí. Con afición de luz, de sombra… y las incantables líneas… La levántate Siempre hay un pequeño Tono rojizo En algunos rincones de los ojos Y así lo estamos Hacer las líneas de la orilla del rato Y en las coletas también vamos a poder aplicar las pestañas Están demasiado grandes Muy bien Alanza ¿Sí? Ya, ya Lo principal, ¿cierto? De esta pintura de rostro Sí, 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 sí Bien, muy bien Ya, entonces vamos a dejar la clase hasta acá Y la próxima clase vamos a terminar De hacer el rostro Y vamos a hacer unos ejercicios igual similares Pero que van a ser más rápidos Porque igual este nos tomó mucho tiempo Vamos a hacer unos ejercicios más simples Ya Te dejo Hasta la próxima semana Un saludo Y sigue dibujando Cuida este profe Ya Espero que compartas estos dibujos igual En el grupo Para que todos los podamos ver Bueno Algún día Cuando haga algún dibujo decente No, pero solo es todo Lo importante es que tú encuentres que no es tan decente Lo importante es que tú apliques los conocimientos adquiridos en el taller Si Para dibujar bien Es un proceso de tiempo Tú vas a dibujar Bueno Un poquito Y durante años O meses Meses o años Comienza Si no haces seguido Vas a dar cuenta De que tus habilidades van creciendo De forma inevitable Por eso uno tiene que exponer Subir sus dibujos Y así tú en uno, dos años, tres años más O un poco de tiempo más Vas a poder hacer la comparación De cómo dibujabas Cuando recién comenzaste ¿Cómo vas a estar dibujando Cuando ya seas una maestra? ¡Ah! Ya cansaste Nos vemos Cuídate Ya Ya Usted también Cuídese Chao